Con el permiso de la Secretaría, compañeros y diputados de la Comunidad, yo creo que se debe ser muy objetivos en este tratamiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que, a pesar de que, en cuanto a la información, debemos de ser publicados a los ciudadanos a los que están en su derecho de solicitar o de poner negras ante la Comisión de Derechos Humanos y que esto realmente la Carta de los Servidores Públicos o a los detratores de este tipo de conciencia. La recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos 62-2011 hay que destacar los siguientes. Primero, hacer de conocimiento público la conducta y credibilidad cometida por los servidores públicos de los rámenes y salientes del centro que en el ejercicio de sus facultades, que por el derecho de la Comisión de Derechos Humanos 62-2011, Segundo, aplicar las sanciones conducentes a los funcionarios que resulten responsables de la Comisión de Derechos Humanos 62-2011, Tercero, subsanar las responsabilidades de los que afectan los derechos humanos de los que gustan. Compañeros diputados, estamos con legislatura exaltando que se acate una resolución de la Comisión de Derechos Humanos. Y ha sido claro el diputado de la Comisión de Derechos Humanos de no acatar estas recomendaciones en el Parlamento del Centro. Estaría cayendo el desacato a través de dicho organismo, por lo tanto, se haría alrededor a las siguientes sanciones. En caso de que este desacato no acepte, voy a proponer ante la Junta de Administración Política que se inicie en los procedimientos de responsabilidad de acuerdo con los parlamentarios del Congreso establecido en la Constitución Política del Estado de Derechos Humanos de Abajo en su número 36, 32, que a la letra dice suspender por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes a los ayuntamientos, declarar que esto ha desaparecido y suspender o revocar el mando o alguno de sus miembros por causas graves, siempre y cuando los afectados hayan tenido no concluida suficiente para pedir pruebas y hacer los adelgados que a su juicio convengan. Relacionado con el artículo 66, la inicial ley referente a las responsabilidades del servidor público que la letra dice. Para los efectos de las responsabilidades, a través de este título, se considerará como servidor público a todo aquel desempeño, un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos de los centrales, organismos descentralizados, órganos autónomos en el término de esta Constitución, entidades para principales y para municipales, empresas de la organización estatal o municipal, y de comisión públicos, órganos institucionales, en general, toda la persona física que reciba una institución con cargo valentario, quienes serán responsables por actos o audiciones que incurran el desempeño de sus respectivas audiciones. El gobernador del Estado, para los efectos de este título, sólo será responsable en los términos de la Constitución y 110, según los parques de la Constitución Federal, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del Poder Judicial del Estado, los titulares de la independencia del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales de los embajamientos y los titulares de los órganos autónomos serán responsables o violaciones que cometan en contra de la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Americanos de esta Constitución, de las leyes federales y locales, y de Ejecutivo, así como el manejo debido de fondos y recursos de Estados Unidos y municipios. Acompañeros, es licitada la ley, es licitada la recomendación, solamente como legislatura, estamos interviniendo para que los derechos de los ciudadanos no sean violentes. Muchísimas gracias.